¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el Eurocamp, como podéis ver aquí detrás, que tenemos el Megapark. Y lo que vamos a hacer es montar esta tarde, ya que por la mañana hemos llegado bastante tarde y no ha hundido mucho. De hecho, incluso me ha hecho un poco de daño, que no es nada. Pero bueno, a esta tarde le vamos a intentar tardar un poco más duro. Buenas. Buenísima, tío. Un poco feo, pero ha salido. Es el primero, ¿qué más quieres? Bien, chicos, como podéis ver ya tenemos las protes y el pantalón largo puesto, así que estamos listos para darle duro. Tenemos un par de trucos que le queremos dar, así que vamos a ver. A ver, tío. Madre mía, tío. Vamos a intentar otros trucos ahora. Vamos a ver un 360 de Julián. Uy. Yeah. Yo. Tío. Buenísima. Sí. Creo que me está gustando bastante por la Resin, porque a veces me toca la rueda con lo que sobresale y otras veces creo que si no hubiera la Resin sí lo caería, porque sería más fácil devolver el fake. Así que de momento este truco ya lo doy por hecho y no sé qué más vamos a hacer. Tú Tailwind, ¿no le quieres dar? Sí. Sí. Para que me grabas un 540 antes. Y dos. Después voy a una gol de verdad y me cago, pero bueno. Bien, chicos, ahora vamos a grabar un poco lo que se va a hacer la gente en la Resin. Ya. Bien, bien. Bien, bien. Wow. Vamos, ahí. Vamos. 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 ej ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Uh! ¡Te caguía! Vamos a dejar hoy el entreno del doble bar porque no me está haciendo muy bien, se me está empuntando. Me estoy destrozando esta parte de la pierna, incluso llevando proces. Imaginad lo duro que me estoy dando. Ya está por hoy, eh. Bueno, has avanzado, tío. Bueno, chicos, me retiro por hoy. Ya nos vamos a ir porque ya en verdad van a cerrar en 20 minutos, así que nos tenemos que ir igual y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, darle un buen like, suscríbete para más y nos vemos en el siguiente vídeo que esperemos que sea muy pronto. Venga, un fresh.